La melancolía Me decía que partía, que se iba una vez más Fue una noche sin luz Aucando el suelo Fue una noche sin luz Y no sé nada Todo parece indicar que esta vez no volverás No me siento bien ni mal, solo quiero recordar Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo Era diferente el silencio al callar Y sus besos al dejarme de extrañar La melancolía de sus ojos al mirar Me decía que partía, que no iba a regresar Fue una noche sin luz Fue una noche sin luz Aucando el suelo Fue una noche sin luz Fue una noche sin luz Y no sé nada Todo parece indicar que esta vez no volverás No me siento bien ni mal, solo queda recordar Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo ¡Ahhh! 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 Música No me parece indicar que esta vez no me irás No me siento bien ni mal, solo queda recordar Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo Aquella noche de pasión que tuvimos tú y yo Música 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 Música